Muy buenas a todos, mi nombre es Karto. Este es un pequeño paso para los vampiros, pero un gran salto para toda la humanidad. En Suki Alaika, a la línea del tiempo alternativa de Nosferatu, esta línea tendría bastante más sentido que la famosa frase original del astronauta Neil Armstrong. Aunque trasladándolo a este anime tiene un poco de sentido, ya que para ambientarnos de una vez en este anime, esta no en la década de 1960, tal como conocemos a día de hoy, ya que la carrera espacial va fuerte, pero no se está dando entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y más bien una competencia entre la ficticia república federal de Sirnitra y el Reino Unido de Arnak. Por eso es que Sirnia quiere ganar el espacio por cualquier medio, por lo que se emplea su pedo de pruebas para asegurar un éxito, sino finalmente una de esas Sirinia, una vampira que está entrenada para soportar condiciones extremas y finalmente, probar la nave espacial que le llevará a los humanos al espacio exterior. Suki no like a Donosferatu, es una mesa interesante de géneros del anime de ciencia ficción, drama, sobrenatural y vampiros, la cual llamó bastante la atención por su trama poco convencional, pues a pesar que el romance no se encuentra en las etiquetas del propio género, sin embargo la química que tiene Irrinia con el hombre responsable de su entrenamiento, Liv, es bastante fuerte, por lo cual echemos un pequeño vistazo a este anime, para ver si vale la pena. 1. Prejuicios. Es realmente interesante ver como la raza humana trata a diferentes razas como si fueran prácticamente desperdicios, pues los vampiros son considerados malvados y sedientos de sangre, cuando la trama se da cuenta que esto está bastante lejos de la verdad. El prejuicio que se enfrentan a los vampiros está destinado a ser vistos como crueles y fácilmente identificamos a Irrinia con esto mismo, pues resulta que esta pequeña también es una vampiro, por lo cual de una manera inevitable es rebrochada por toda la humanidad que la vea presente. En sus intentos por ser de los primeros en enviar un ser vivo al espacio, la Unión Soviética sacrificó a un perro llamado Laika en un intento de prueba de viaje espacial. En este anime, los funcionarios de Sirnitrea eligen a Irrinia, cuya vida vale mucho menos la de un humano, para así probar las condiciones óptimas de vuelo para esta misma. Esa escalofriante situación trae un nivel nuevo de intensidad de la trama, especialmente desde que conocemos a la pequeña, ya que empatizamos bastante rápido con ella, debido a su situación un tanto complicada. En el episodio número 3, su entrenamiento ha llegado a un punto máximo, está sobresaliendo pero su miedo a las alturas le impide completar las tareas. Pero finalmente, el momento donde Irrinia y Lev toman un vuelo en un avión, es un momento bastante esperanzador, teniendo en cuenta el entorno bastante sombrío que está rodeado de esto, pues en este momento Irrinia conoce el dulce sabor de la libertad y presagia su propia rebelión. 2. Romance Como se mencionó anteriormente, Lev fue su interés bastante grande en el desarrollo, la comodidad y la seguridad de Irrinia, no solo como el hombre responsable de su propio entrenamiento, sino más bien como un camarada, un colega e incluso interés romántico, pero esto último sobre todo, pues a pesar que recibimos alusiones de desobediencia de Lev en el pasado, lo que resultó de su degradación y que ya no puede entrenarse como astronauta, se pensó en un principio que estaba ayudando a Irrinia para escapar de su terrible destino, pero finalmente las interacciones que tienen ambos nos da pie a algo más. 3. Calidad de animación Esta obra se ve bastante bien en torno a lo general, sin embargo los diseños de los personajes son un poco genéricos, solo con Irrinia como excepción, ya que básicamente es la protagonista. La animación muestra su fuerza cuando se trata de escenas en el espacio, mostrando así su gran intento de ser aceptado por el público en general y recibir bastantes fans, ya que se demuestra que hay atención en los detalles, cierto uso de CGI, el cual no termina de desagradar del todo. Y además la descripción del equipo especializado de la época es bastante precisa, la animación en la secuencia de apertura es bastante genial, por lo cual esperamos que este nivel de animación se mantenga en los últimos episodios al igual, ya que han sido ya bastantes animes, los cuales en un principio muestran una calidad de animación bastante buena e incluso increíble. Pero para finalizar estos, la calidad baja demasiado inclusive para los estándares normales, por lo cual podemos esperar que Suki no like a tu Nosferatu, destaque un poco más en esta temporada, ya sea por el mismo opening o simplemente por la animación que tiene esta gran obra. Suki no like a tu Nosferatu tiene una premisa interesante que encajaría bastante bien en los fanáticos del anime espacial y de ciencia ficción. La combinación de ambos géneros con la introducción del personaje principal de un vampiro, puede parecer bastante extraña en un principio y no te lo niego, pero a medida que avanza la historia, el universo de la historia cobra más sentido de poco a poco, ya que establece bastante rápido los puntos importantes para la obra, por lo cual esperamos que la obra se siga manteniendo de esta manera, y no decepciona al final de temporada, ya que han sido bastantes animes que han intentado esto mismo, pero finalmente han fracasado. Esperamos que este no sea el caso, pero dime, ¿qué te ha parecido este pequeño resumen de los tres episodios de Suki no like a tu Nosferatu? ¿Te animarías a dar una pequeña oportunidad a este anime, un tanto raro pero a la vez bastante genial? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Mi nombre es Karto y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.